¡Hija! ¡Hija! ¿Qué, papi? ¿Qué tiene Lucas, tu perrito? Parece que le duele la patita. No sé qué le pasa. Yo creo que lo tenemos que llevar al doctor. Sí, yo te acompaño. Pobrecito, está llorando. Le diré a tu mamá que vamos a llevar a Lucas al doctor. Yo creo que él lo va a poder curar. El perrito Lucas se sentía mal. La patita le dolía sin parar. No podía en la casa ya jugar. Pobre Lucas, al doctor lo llevarán. Su mamita no paraba de llorar. Porque Lucas no dejaba de gritar. El doctor ya lo tenía que inyectar. Y con eso ya se iba a curar. Lucas, Lucas, mantén la calma. Lucas, Lucas, ten esperanza. Lucas, Lucas, y mucho correrás. Lucas, Lucas, ten más cuidado. Lucas, Lucas, corre despacio. Lucas, Lucas, tu pata sanará. Lucas, no te preocupes, Lucas, vas a estar bien. Tu patita va a sanar. El perrito Lucas se sentía mal. La patita le dolía sin parar. Lucas, Lucas, no podía en la casa ya jugar. Pobre Lucas, al doctor lo llevarán. Su mamita no paraba de llorar. Porque Lucas no dejaba de gritar. El doctor ya lo tenía que inyectar. Y con eso ya se iba a curar. Lucas, 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 mantén la calma. Lucas, Lucas, ten esperanza. Lucas, Lucas, y mucho correrás. Lucas, Lucas, ten más cuidado. Lucas, 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 corre despacio. Lucas, Lucas, tu pata sanará. ¡Eso es! ¡Buen perro! ¡Buen perro!